Como les expliqué hace un rato, aquí nadie estará obligado a recibir bitcoins si no quiere. Los que han tratado de sacar de contexto el artículo 7, se les olvida que hay un artículo 8 y se les olvida que hay un artículo 12. Una vez que se lee la ley completa, así como se la leí hace un rato, se pueden dar cuenta que no hay obligación en recibir bitcoins. Solo se hace que se tienen que aceptar los bitcoins y se convierten a dólares si usted sí lo desea. ¿Por qué? Porque si no, van a tener Miguel los dos dólares que le pagaron y va a ir a comprar y decide recibirlos en bitcoins. Y luego va a ir a comprar y no le van a aceptar esos bitcoins. Entonces, para garantizar de que le acepten sus bitcoins, no solo a Miguel, sino a los turistas, a los inversionistas, etc. Tenemos este sistema para aceptar los bitcoins, pero recibir dólares, si así lo desea. Ahora, si alguien quiere recibir bitcoins, lo puede recibir. ¿Que el bitcoin fluctúa en el mercado y sube de precio, puede bajar de precio en relación al dólar? Por supuesto. Pero esto es voluntario. Si alguien quiere recibir bitcoin o alguien quiere invertir en bitcoin, es porque él así lo quiso. ¿Puede ganar dinero? Sí, puede ganar dinero. ¿Puede perder dinero? Sí, puede perder dinero. Como en toda inversión, eso es algo que alguien lo decide. Ah, ¿pero los salvadoreños estarán obligados a utilizarlo? No, los salvadoreños tendrán una aplicación donde podrán recibir los bitcoins, los comercios, los pequeños empresarios, los comerciantes por cuenta propia, etc. Y van a poder recibir los bitcoins. ¿Cuáles bitcoins? Los bitcoins de los turistas, los bitcoins de los inversionistas, los bitcoins que vengan al país, los bitcoins que el gobierno le entrega a la gente. Y va a poder recibir esos bitcoins, perdón, aceptar esos bitcoins, pero puede recibirlo en bitcoins o puede recibirlo en dólares.